Helicóptero en el desierto toma uno A finales del 2012 aparecieron en el mercado chino los primeros quadcopters de juguete. Después de haber estado fabricando perrilla dron, tener un dron de juguete me parecía casi un oxymorano. En esa época tuve la oportunidad de visitar el Cairo con motivo del Downtown Contemporary Art Festival. Modifiqué la caja para que nadie supiera lo que contenía. Era de los primeros drones de juguete que se fabricaban, eso seguro. Me preguntaban sobre las posibilidades de esta pequeña máquina de juguete en un país como Egipto. Muchas preguntas me saltaban la mente. Muy cerca los drones de Israel lanzaban bombas sobre Gaza. ¿Cómo reaccionaría la gente al ver este artefacto volar? ¿Lo considerarían gracioso o una amenaza? ¿Cómo algo tan pequeño e inofensivo podía tener tanto poder? ¿Qué leyes estaba desafiando? ¿De la política? ¿De la física? ¿La ley? ¿Del espacio? ¿Del espectro radioeléctrico? ¿De la gravedad? ¿Podría el drone cruzar volando la frontera? Aterricé en un Egipto post-revolucionario, dos años después de la caída de Hosni Mubarak. En la plaza Tahrir todavía quedaba en pie la última tienda sobre la revolución. Antes de esta rebelión, el graffiti estaba totalmente prohibido. Ahora el grafiti urbano revolucionario había inundado la ciudad en una mezcla de cultura social para que también colabore. Me adentré en los pueblos de Egipto para experimentar cómo sería su reacción al descubrir una aeronave sobrevolando su entorno. Por las noches, el drone era como una estrella fugaz de los reyes maravillosos. Atraía a los niños como la canción del flautista de Hamel. Seguí subiendo por el hilo hacia el interior hasta arriesgarme a volarlo en un espacio multitudinal. La plaza pública de Acuario. Y esto fue lo que pasó. Mira, ya está grabando. No tienes que darle ningún botón. Ah, vale. Y fíjate, ves, hay un niño ahí, ¿no? O sea, la idea es que tengo que grabar los niños, ¿no? Lo que tú quieras. Pero es que van a flipar o me lo dirán. ¿Esto, esto? Es que también me da miedo llevarlo un poco lejos porque hace un poco de viento ahora. Ya, pero ¿dónde lo quieres llevar? ¿Yo no lo quieres llevar? ¿Qué es esto? Ah, un helicóptero. ¿Qué es esto? ¿Cuánto clases? ¿Cuántos clases? ¿Cuántos clases? ¿Cuántos clases? ¿Cuántos clases? ¿Cuántos clases? No, no, no puedoからcer. ¿Tienes en China o ¿Tienes en Estados Unidos? ¿Están en China? No, no está en China. i don't know it's good it's good it's good it's good it's good No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.